bienvenidos a salud belleza y bienestar octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama y lo que se quiere lograr es aumentar la atención y el apoyo a la detección precoz de esta enfermedad hoy me acompaña siomara rodríguez de la sociedad americana contra el cáncer con quien hablaremos sobre este tema que es de mucho interés hola semana bienvenida cómo estás gracias feliz de que estés con nosotros y puedas aclararnos muchas preguntas alrededor de este tema y lo primero que queremos saber qué es quiénes son ustedes que es la asociación la sociedad americana contra el cáncer mira la sociedad americana contra el cáncer es una organización que tiene sobre 100 años de establecida y nuestra misión principal es pues concientizar a la comunidad acerca de esta terrible enfermedad y pues poder concentrarnos en tratar de buscar la cura para la enfermedad y mientras tanto poder ayudar tanto a pacientes como a sus cuidadores familiares amigos enfrentar esta enfermedad y cómo manejarla o sea que podemos decir que el propósito de ustedes es llegar a cada persona y estimular a que puedan seguir su vida de una manera u otra regular cuál es el propósito de ustedes en realidad definitivamente nuestro propósito principal o nuestra meta por así decirlo es encontrar la cura y para eso trabajamos fuertemente todo el año para eso pero en adicción pues si lo que estás trayendo a colación de tratar de ayudar a estos pacientes a poder manejar la enfermedad muchos años atrás el recibir un diagnóstico de cáncer era una sentencia de muerte ya no es así y pues en base a muchos de los descubrimientos con los cuales nosotros hemos colaborado se puede entonces trabajar y ayudar a estos pacientes hay nuevos medicamentos nuevos tratamientos aparte de mucha ayuda psicológica y de apoyo no sólo para el paciente sino también para sus familiares y amigos la meta es llegar al paciente pero cuáles son las estrategias específicas que ustedes utilizan para esto bueno nosotros trabajamos mucho con la comunidad primero que todo pues le damos las gracias a medios como ustedes que nos dan este foro para poder compartir con la comunidad lo que nosotros estamos haciendo y nuestra misión aparte de eso trabajamos mucho con eventos en la comunidad tenemos distintos eventos a través del año donde llegamos a los diferentes segmentos de esta comunidad ofreciendo información ofreciendo información sobre programas servicios y todo lo que podemos hacer por ellos y dentro de estos eventos pues entonces se conglomera la gente y comienza lo que nosotros llamamos el networking donde pacientes se conectan con otros pacientes cuidadores familiares y amigos y van formando estas redes donde nos ayudan a nosotros entonces expandirnos a través de la prácticamente después establecen una familia establecen un núcleo bastante fuerte es como ustedes es de manejan estos fondos que reciben para esta causa bueno mira nuestros fondos son distribuidos de distintas maneras primeramente pues como te comenté anteriormente buscar la cura es bien importante son una gran cantidad de los fondos que se recaudan van directamente a lo que es la búsqueda o el research para la cura de esta enfermedad en adición a eso pues entonces trabajamos con programas y servicios como te comenté anteriormente donde se le da apoyo emocional se le asiste contra importación medicamentos etcétera a todos estos pacientes y entonces pues se utilizan los fondos de esa manera como está salvando vidas la sociedad americana contra el cáncer pues mira nosotros estamos salvando vidas de muchas maneras aparte de una vez más lo voy a decir a parte del research o la búsqueda de la cura lo estamos haciendo a través de programas y servicios ayudando a estos pacientes a tener acceso a cuidado a prevención que son quizás cosas que ellos a lo mejor no pudiesen tener acceso por distintas razones ya sea económicas o pues porque físicamente no pueden llegar nosotros estamos ahí para ayudarlos y entonces pues definitivamente contribuir a salvar sus vidas es una labor extraordinaria que están haciendo muchas gracias por 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 esto no te me vayas si omara este todavía falta mucho por hablar contigo pero tenemos que irnos a unos cortos comerciales más más adelante estaremos con nuestra querida francesa pastrana que viene a hablarnos un poquito sobre este tema de la donación de cómo podemos donar este el pelo para todas esas personas todas esas mujeres bellas que que siguen siendo hermosas y necesitan esa ayuda definitivamente que sí